las veredas los caminos de mi tierra amigas amigos en esta ocasión les ofrezco una panorámica de lo que es la majestuosa catedral de tlapajagua en el estado de michoacán una joya arquitectónica que caray contrasta contrasta por evento con la modernidad de los automóviles que están estacionados pues aquí aquí a un costado de lo que es la catedral de tlapajagua vean qué hermosa joya arquitectónica resalta resalta su estructura pues a base de finas canteras déjenme decirles que esta catedral está erigida en honor a la santísima virgen del carmen vamos a hacer un breve recorrido para que ustedes amigas amigos pues puedan apreciar esta belleza arquitectónica de la catedral de tlapajagua en el estado de michoacán estoy estoy en estos momentos constituido en lo que es el acceso principal a la catedral y pues vamos vamos a subir para ofrecerles a todas y todos ustedes pues un panorama un panorama preciso de esta joya arquitectónica además de pues un visitado recinto religioso y chequen ustedes pues bellísima bellísima esta catedral en honor a la santísima virgen del carmen aquí en tlapajagua michoacán clapajagua michoacán amigas amigos pues una una ciudad antiquísima que se caracteriza desde luego por ser la cuna de un gran insurgente de don ignacio lópez rayón y pues en estos momentos pues hay hay muchísimos fieles visitando aquí lo que es la catedral y desde luego extasiándose también con el hermoso paisaje michoacano plagado de pinos navideños plagado también de otro tipo de especies que adornan las serranías que pues rodean a tlapajagua michoacán el señor cura francisco aguilera pérez párroco de este lugar los internos ex internos del colegio san juan bosco y pues el pueblo en general dedican este monumento a su memoria el cura francisco aguilera pérez pues la fachada principal amigas amigos ornamentada con figuras religiosas y relieves realizados a base de finísima cantera las esculturas inclusive pues se encuentran protegidas dos de ellas al centro por el efecto por evento de los daños que puedan causar las aves el tiempo ese tiempo que pasa que sigue pasando y no se detiene observen por evento este relieve pues ya el rostro prácticamente pues borrado borrado por el transcurso del tiempo la puerta de acceso a catedral pues antiquísima también vuelvo a reiterarlo el paso de los años el paso del tiempo pues asemella también en la madera de esta antiquísima puerta la puerta principal de acceso a la catedral en honor a la virgen del carmen vamos a tratar de ingresar bellísima bellísima la arquitectura del interior de esta catedral la información por la conabancia que la gente estáme tenemos es Luis s por y uno di Pues bellísimo, bellísimo el altar principal. Se destruye la capilla en la que se veneraba la Virgen del Carmen, pero misteriosamente a la imagen no le pasa absolutamente nada. Rescatan a la imagen de su antiguo templo 8 mil mineros de toda la región y la traen hasta este templo donde actualmente se encuentra. Esta imagen de la Virgen del Carmen tiene 83 años en este templo, pero tiene de haberse pintado aproximadamente 408 años. Es de las imágenes religiosas más antiguas de México. La imagen de la Virgen del Carmen es diferente, a lo mejor ustedes conocen a la Virgen del Carmen con el niño Jesús y el escapulario. Esta tiene a San José y a Santa Teresa de Jesús. Tiene a sus pies al profeta Elías de San Juan de la Cruz. Y del otro lado tiene un par de religiosas carmelitas. Uno representa carmelitas y otro carmelitas descalzos. La imagen no tiene al niño Jesús en brazos, pero si ponen atención a la altura del vientre está más abultado el hábito en esa zona. Esta imagen representa el embarazo de María. La corona que está dentro del marco se le colocó hace 78 años. Fue el 16 de octubre de 1942. Esta corona es de oro, plata, incrustación de piedras preciosas y terciopeles. Tiene un valor aproximado actual de 11 millones de pesos. Lo interesante de esta corona es que la bendijo el Papa Pío II. Se le colocó el 16 de octubre de 1942. El altar principal está custodiado por dos arcángeles. El arcángel Miguel del lado izquierdo y el arcángel Rafael del lado derecho. Rafael quiere decir medicina de Dios y Miguel quien como Dios. De hecho es la frase que está en la parte alta de la cruz, quien como Dios. Otra parte importante de nuestro templo es la cúpula. La cúpula tiene casi 48 metros de altura y ha sido considerada de las más bellas. Tiene en la parte baja a los cuatro evangelistas. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Después tiene ángeles y flores azules. Luego una colección de vitrales con representaciones bíblicas. La corona de flores blancas representa la pureza del alma. Después hay flores japonesas, italianas y españolas. Y hasta el último está el triángulo y el ojo. Que en este templo representan a la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios que todo lo ve y todo lo puede. Algunos asocian el triángulo y el ojo con la masonería. Incluso decían que el señor que hizo la decoración de este templo era mazónico. También decían que por haberse atrevido a hacer esta decoración mazónica. La habían apresado y se la habían llevado a España. Y que en España le habían cortado las manos para que no volviera a decorar otro templo como este. La leyenda fue falsa, la hicieron para desprestigiarlo. Ya que en realidad este señor nunca salió de México y tampoco le cortaron las manos. Y de hecho decoró otros dos templos más. Uno en Morelia, que es la capital de nuestro estado. Y cuando regresa de Morelia a Tlalpujagua, decora el ex convento de San Francisco, que es un templo que está en la parte baja del pueblo. Yo les recomiendo que visiten ese templo si no lo han visitado. Las personas cuando entran, aseguran sentir una tranquilidad extraordinaria. Pero es principalmente por los colores y las flores que se utilizan en la decoración. Los especialistas dicen que es un efecto neurovisual. Que a la hora de entrar en contacto con la armonía de la decoración, en nuestro cuerpo se segrega dopamina que nos hace sentir tranquilos o relajados. Es un efecto muy parecido cuando uno toma chocolate. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Gracias. Gracias. Gracias.